Este martes 19 de septiembre comienza oficialmente la Champions League. En Sucre FM Deportes arriesgamos a dar las predicciones de la fase de grupos. Grupo A. Tenemos al Bayern Múnich, Manchester United, Galatasaray y el Copenhague. Un grupo muy marcado, para nosotros clasificarán los bávaros e ingleses. Grupo B. Están Sevilla, Arsenal, PSV y Lenz. Creemos que el Arsenal dominará el grupo y la sorpresa la dará el PSV de Países Bajos. Grupo C. Tenemos al Napoli, Real Madrid, Braga y el Unión Berlín. Acá no es tan difícil. Napoli, Real Madrid, será quienes lleguen a octavos. Grupo D. Se encuentran Benfica, Inter, Salzburgo y la Real Sociedad. Bastante variedad en estilos de juego, pero creeríamos que los clasificados serán Inter y Benfica. Grupo E. Están Feyenoord, Atlético Madrid, Lazio y Celtic. Lo más sensato sería pensar que los españoles dominarán el grupo por su jerarquía. Aquí nos vamos por el Atlético y el Feyenoord. Grupo F. Es el que para nosotros es el grupo de la muerte. PSG, Borussia Dortmund, Newcastle y AC Milan. Puede pasar cualquier cosa. Nos las jugamos y nos vamos por el Milan y el PSG. Grupo G. Es el actual campeón. Manchester City, LASIK, Estrella Roja y Young Boys. Es sumamente disparejo y creeríamos que pasan el City y el LASIK. Grupo H. Tiene al Barça, Porto, Shakhtar y Anwerp. Sentimos que los culés no dejarán pasar esta oportunidad y volverán a los octavos de final acompañados por el Porto. Estas fueron nuestras predicciones para la fase de grupos de la Champions League. ¿Están de acuerdo con nosotros o creen que pasarán otros equipos? Te leemos en los comentarios.